¡Hola! ¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a otro vídeo más y estamos en la quinta jornada de la Food Manual League y bueno ya estamos esperando al señor Chigre, vamos a ver qué tal, porque la verdad que tenían muchas ganas ya de jugar con Chigre pero bueno nunca había imaginado que fuesen manual, como habéis podido comprobar en los partidos anteriores todavía no hemos podido marcar ni un solo gol, así que nada vamos a ver si contra Chigre pues tenemos la suerte de hacer ese primer golito e incluso llevarnos algún punto, la verdad que lo está haciendo muy muy bien, está sorprendiendo a todos, ganó a Rizel por ejemplo que es uno de los favoritos a ganar el torneo y bueno la verdad que estamos bastante bastante acojonadillos con este partido, puede ser un chorreo bastante considerable, vamos a esperar a Chigre y a ver qué equipito nos trae, pues ahí están los Crazy Cotses y vamos a ver con Olebas, bueno una Serie A, con Ibra en cambio y la Betsy, bueno un híbrido de Serie A con un poquito ahí de Ligue 1, pero bueno un equipo bastante bastante majete, el que nos trae el señor Chigre, vamos a ver qué tal se da chavales esta quinta jornada, a ver si por fin podemos hacer algún gol, a ver si podemos llevarnos algún puntito de este partido que sería muy importante para recuperar un poquito la moral, así que nada, vamos a ver, ahí sale Chigre, ya tira un poquito de skills, la va a perder vamos a ver, vamos a ver, ahí está Suárez, hay Suárez que se la va a llevar, la pierde Suárez en medio campo dice el árbitro que hay falta, primera del partido, ojo Iniesta, vamos a ver, ahí está Walker, Walker, que bien Walker que bien lo hace Walker, vamos a ver, vamos a ver, Walker que le puede pegar, golazo de Walker primer gol, primer gol de la liga chavales, contra Chigre, minuto 3, que cabalgada de Walker la verdad que este jugador la verdad que me encanta porque cuando empieza a correr es dificilísimo pararlo y ahí está en el minuto 3 chavales, primer gol de la liga, primer gol que marco en la liga vamos a ver ahí, cuadrado que quiere poner la réplica, ojo que se la lleva, ojo que lo hace genial bien defendido, muy corto el pase de Sergio Ramos, vamos a ver, ojo cuadrado ojo cuadrado, que me da miedo ahí, cuadrado, bueno, balón que se va a ir a córner ha empezado genial este partido con muchísimas ocasiones, mucha intensidad ojo al córner, la sacamos de nuevo, ojo a Walker de nuevo, Walker que la va a perder ojo que se equivocó en el pase, bueno, ojo el rechace, le va a pegar Madrid Paraloni, Paraloni, ay lo que acaba de fallar, eso en automático es gol siempre, le di muy poquito y se queda ese balón súper corto, que lástima, ojo cuadrado, vamos a ver que hace cuadrado cuadrado que quiere robar, otro rebote que me llevo chavales, ahora está Chigre que no le sale nada por ahora ojo a la contra, vamos a ver, ahí está el señor Ibra, quiere tocar con cuadrado no, mal pase otro mal pase, cuidado no le regale una ocasión, vamos a ver ojo, se puede quedar solo Ibra Ibra que va a recortar, Ibra que recorta y bueno, bien defendido uy, no llega, no llega ese balón, vamos a ver, rechace ahí está Neymar, ojo a Neymar, Neymar que le pega fuera, muy mal muy mal ese tiro, quería intentarlo de lejos y bueno, no salió bien minuto 20 casi, ojo, se equivoca en el saque dice el árbitro que no hay falta uy, se equivoca, se equivoca y yo me equivoco también cosas del manual, esa jugada un poquito rara chavales ahí está Ramos Ramos que juega rápido arriba no, no lo hizo bien y ojo a Ibra que le puede pegar fuera fuera ese tiro de Ibra y Movic minuto 28, sigue el 0-1 este es Jordi Alba, Jordi Alba para Modric ojo a Modric, Modric que el pase no es bueno tampoco ese, se le queda Suárez gol, lo siento lo siento Chigre, vaya mierda de gol chavales, minuto 34 me llevo hasta 3 rebotes creo que me llevo en la misma jugada y bueno, la verdad que ahora de repente sale todo y a Chigre no le está saliendo nada la verdad lamentable ese gol pero bueno, hay que seguir chavales minuto 35, 0-2 vamos a ver que hace Carlitos Tévez se da la vuelta, quiere tocar vamos a ver ahí, luchando hay que sacar ese balón hay que sacar ese balón no quiero que pegue Ibra que paradón que paradón y bueno, balón que sale a puerta que paradón de Thibaut Courtois vamos a ver, ojo está Neymar Neymar que toca ahí con Iniesta vamos a ver ojo a Suárez le puede pegar había que probarlo chavales ese tirito bueno, vamos a ver quedan solo 5 minutos que añade el colegiado ujo, cagada de Sergio Ramos cagada ahora en defensa vamos a ver si le defendemos ahora bien bien defendido queremos salir pierde, pierde, pierde el balón cuidado con Ibra cuidado con Ibra que vea cuadrado bueno, buen robo se va a acabar aquí chavales se va a acabar esta primera parte este Iniesta uy, vaya pase más malo recupera Iniesta vamos a ver que hace Suárez Suárecito uy, vaya melón me acabo de tirar vaya melón y llegamos al descanso chavales 6 tiros a 5 el partido súper igualado pero la verdad es que me he llevado hay un montón de goles o sea, joder, perdón un montón de rebotes en ese segundo gol y lo siento mucho la verdad la verdad que bueno creo que merecemos ir empate pero bueno así es el FIFA más posesión pero en realidad estamos jugando bastante parecido y está siendo un partido bastante bonito a pesar de esos rebotes vamos a ver que tal la segunda parte chavales ojo cuadrado ojo cuadrado cuadrado que rompe genial que bien lo hace va a seguir cuadrado pega cuadrado uy, vaya mano bueno se está saliendo todo no me lo puedo creer esa jugada ahí de cuadrado increíble vamos a sacar en cortito está el señor Suárez Suárez con Ramírez Ramírez que ay no puede llevarse ese balón ojo cuidado los pases madre mía los pases madre mía los pases Dios a ver tranquilidad no perdamos en en la segunda parte lo que hemos conseguido en la primera falta falta clara y bueno es córner la verdad que no sé no sé qué pasa no le sale nada está como yo otros partidos que es que me llevo todos los rebotes bueno los pases madre mía no era ahí el pase eso es eh fijaos ¿otro rebote? ¿veis lo que os digo? este juego es un puto asco chavales con los rebotes o sea tanto cuando te favorece como cuando te perjudica es un puto asco está cuadrado y si os fijáis eh siempre hay jugadores míos cerca del balón cosa que en otros partidos nunca y él en cambio fijaos los tiene a kilómetros es imposible dar un pase o sea que no sé muy bien a qué se debe pero vamos noto el partido completamente distinto a otros días y cuando va mal se dice pero es que cuando va bien también hay que decirlo y le está yendo a él como el culo o sea tiene que estar cagándose en todo a ver Walker es que de verdad me sale todo bueno ese pase ahora ha sido una cagada ojo vamos a ver y fijaos sale Ramos perfecto él solito él solito este juego son scripts puros y duros minuto 82 el partido que se acaba y bueno pues nos vamos a llevar los primeros tres puntitos va a ser la primera victoria en manual y ya digo es rarísimo porque me ha ido muchísimo mejor el equipo que otros días si es cierto que hemos cambiado los jugadores porque teníamos un handicap brutal pero es que noto que a Chigre le van fatal le va el equipo horrible joder los pases eso es lo que odio perderla ahí en la frontal y darle opciones tengo que mejorar eso si quiero llegar a algo minuto 87 vamos a ver este córner sube con el portero la sacamos y bueno vamos a ver porque ya se puede ir Luis Suárez fijaos que control hace no va a llegar ahora Luis Suárez me están fallando los pases ahora lo he dicho me estaban saliendo todos los pases y ahora me fallan absolutamente todos ojo vamos a ver Ramón otro pase que bien lo hace Courtois Courtois en el 90 evitando problemas mayores porque bueno si se hubiera puesto a un gol todavía había tiempo ojo al control de Walker vámonos ahí está Walker que juega con cuadrado este para Ramírez Ramírez que va a tocar con Suárez la pierde de nuevo última jugada puede ser esta Neymar Neymar con Suárez Suárez que la pierde y se acaba primera victoria chavales bueno inmerecida en mi opinión creo que el empate era bastante justo me he llevado un par de rebotes ahí en el segundo gol que bueno que me ha regalado el juego el gol lo dicho o sea es increíble los scripts que tiene este juego hoy el FIFA quería que ganáramos nosotros chavales hemos ganado y lamentable o sea lamentable es que no puedo decir otra cosa lo siento mucho Chigre me parece muy triste ganar así la verdad pero bueno creo que ya digo lo merecido era un empate pero así es el FIFA vale ha tirado él incluso más como veis ocho tiros a siete pero bueno ha sido un partido en realidad quitando ese segundo gol tan asqueroso pues bastante bonito así que nada lo dicho chavales espero que os haya gustado a vosotros y bueno pues muchas gracias a todos los que apoyabais a los que decíais que ya llegaría la primera victoria la verdad que me estaba impacientando un pelín pero es que tampoco estaba jugando muy allá hoy parece que la cosa ha ido mejor al cambiar el equipo así que vamos a mantenerlo y vamos a ver que tal en futuras jornadas chavales un saludito a todos y en especial a Chigre lo siento ya digo por este partido tan sumamente raro y lo dicho vamos a ver que tal la siguiente jornada saludos chavales y nos vemos en el próximo hasta luego